El tenista colombiano Pablo González y el cantante vallenato Orge Celedón se reunieron con el gobernador Luis Alberto Monsalvo para coordinar la realización del torneo Challenger a realizarse en Bayupar este año. Un torneo Challenger ATP, los torneos están divididos digamos que en cuatro niveles. Los torneos Grand Elam, Master Series, ATP es 500, 250 y después viene todo lo que es el circuito Challenger que dan bastantes puntos ATP y donde los jugadores entre el 50 y el 70 del mundo al 230 tienen su trampolín para jugar los torneos grandes. Hace tres años no tenemos torneos Challenger en Colombia y Bayupar después de tres años va a ser la ciudad donde vamos a traer un Challenger 80. Un Challenger 80 significa que da 80 puntos ATP al campeón. Más o menos para hacer un promedio es más o menos semifinal de un torneo ATP 250 y más o menos ganar rondas en un torneo Grand Elam. Así que va a ser muy importante para todos los jugadores colombianos para que sumen puntos en su casa, no tengan que solo salir afuera de Colombia. Vamos a través de esta iniciativa a invitar a la ciudad a jugadores del orden internacional, jugadores profesionales de tenis, tal cual como lo acaba de decir Pablo, este es un torneo que no se hace en Colombia hace tres años y eso realmente es un tema que a nosotros nos llama la atención, es un tema que también de una u otra forma me genera disgusto porque sabemos que este tipo de torneos también le dan un impulso importante a los jugadores nacionales porque lo que se espera es que estos puntos a los que primero beneficien son a los jugadores locales. Hay un jugador como Daniel Galán que ya estuvo aquí en Valledupar jugando en los torneos futuros, que es el número, ya está como en el 170 del orden mundial, va a venir a competir en Valledupar con el favor de Dios y bueno nosotros ya nos habíamos vinculado desde el cuatrienio anterior a unos torneos futuros, ahora estamos pasando a un segundo nivel en importancia con los challengers y lo bueno de esto es que vamos a tener jugadores rankeados entre, incluso lo que esperamos es que estén jugadores rankeados entre el número 70 y el número 200 a nivel mundial. Gracias. Gracias.